Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Satisfactory, capítulo número 3 He estado esperando un ratillo largo, que se hiciera bastantes cosillas, tal y cual Como veis he conseguido, bueno, he conseguido tener bastante hormigón, bastantes láminas como tal He talado bastantes árboles para dejarlos ahí construyéndose, de hecho he construido eso aquí que no sé si lo veréis No sé cómo coño se hace el zoom, la verdad, bueno, no sé cómo se hace el zoom Pero bueno, ¿qué coño es el H? Ah, el H es para quitarse las cosas, pues mire, este es interesante cuanto menos, la verdad Bueno, en fin, que tenemos ya bastantes cosillas y creo que podemos hacer ya una buena basecita Vale, he estado pensando, y seguramente vaya a hacer unas... Vale, aquí va a ser la esto principal, vale, vamos a poner de hecho en el 6 Vamos a poner hacia allá, o sea, hacia los laterales, tiene que ser una base larga, vale, o sea Ancha como tal, pero bastante larga, vale Uy, madre mía, pensé que tenía esto puesto y casi me mató tú Y ya sabéis que voy a poner una rampa bastante grande, vamos a poner Aquí va a ser... 1, 2, 3, vale, 1, 2, 3, 4, 5, que sea 5 como tal Venga, vamos a tirar esto para adelante A ver cuánto lo hacemos, vale Por favor, espero no matarme Es que tengo vértigo, gente Y aunque sea un videojuego, me da un poco de cosilla, eh Me caigo de aquí y empiezo Me da esa sensación, tío Uf, aunque 5 me parece bastante corta, eh Ay, se pasa algo guapo Mira la mantarraya esa gigante Mierda, he hecho algo donde no debía, ¿verdad? Ah, justamente aquí Vale, el 6, perfecto 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4 Vale Ay, ya lo he tomado, vamos a ir desde aquí abajo Es que si no, pues, a ver, obviamente a más objetos ponga Pues, peor de rendimiento va a ir, ¿vale? Porque es así Va a haber más partículas y toda esa mierda Así que cualquiera que me equivoque, lo tendré que ir, ¿vale? Vale, a ver Esto va a ser Es que estaba pensando, para que veáis cómo es esto de, de, de Mega chaz, ¿vale? Porque es así De mega estructura Estaba pensando que igual me he quedado corto Porque igual llevo hasta aquella pareja Y creo que va a ser bastante fácil llegar hasta aquí Pero bueno, puedo ampliar hacia el lateral, ¿sabéis? Aunque no es lo que quiero y tal Pero bueno De hecho esto es bastante chico Vale, la principal va a ser Vamos a hacer hacia los laterales Dos más hacia los laterales Y lo mismo empiezo ya aquí a subir cositas arriba y todo eso Pero de momento, bueno, de momento esperamos Vale Vale, hemos hecho dos en cada lateral, ¿verdad? Sí Vale Vale, hemos hecho dos para este lado Vamos a hacer otros dos para allá Podemos hacer vallas Que eso sí que lo hice en su momento Y queda bastante igual, la verdad ¿Dónde está la rampa esta? Aquí Esto debería tener tres, ¿verdad? Tiene un, dos, tres, cuatro Vale, un, dos, tres, cuatro Está bien Vale, puedo ponerla aquí Ahí ya la he liado Ahí la quitamos Uno, dos Tres, cuatro, cinco, seis No se preocupen, ¿verdad? Si es totalmente estúpido Mucho más rápida que yo, la verdad Vale, esto ya empieza a tomar forma Esto todavía sigue siendo chico, pero Amigo Tranquilito Vale, vamos a ir bien Tenemos de momento bastantes recursos Eso creo 300 Sí, todavía llegará Sí Obviamente se nos va a acabar ante el hormigón Porque nos cuesta cinco cada uno Pero bueno Vamos a hacerlo todo de una de primeras Me voy a caer y me voy a pegar un telet de gente Mira que cascada más bonita, tú Esa de allí Uf, me está dando un poco de tirria, ¿eh? Con tirria me refiero a que me están dando un sudor frío Que te cagas Vale, de momento esto vamos a dejarlo así Porque realmente yo no estoy pensando en el En el last game En el last game, no El last game Que es en el juego tardío ¿Vale? Te lo he puesto más otra vez No se ve Estoy pensando ya en de aquí a Diez episodios por lo menos, ¿sabes? Bueno, diez tampoco, es verdad Mira cómo se van las cajas tú El hormigón Está chulo, ¿eh, tío? Qué chulo, tío Este está bien Ahora sí Creo que es más fácil de allí para acá Sí, porque si no se me colapsan las estructuras Más fácil de allí para acá Vale Mira que hagamos esto Podemos hacer ya las vallas ¿Qué es esto? Uh, paredes Paredes básicas Anda Pero eso no quiero de momento Una torre de vigila Mira, vamos a poner esto Para que veáis, ¿vale? Está muy guay Es para, pues, una torre Para construir realmente De hecho, esto me viene muy bien Mira No me ha colado toda la torre vigila Así nos sirve bastante para construir, ¿sabes? Parece tontería Pero es una buena Una buena Un buen mastodonte aquí, ¿eh? Vale Me voy a matar Me voy a matar ¡Wiii! Vale Esto lo quitamos Vamos a construirlo aquí ¡Alejú! Let's go Vale, seis Una Una Ya sabéis que este va a ser más de construcción que otra cosa, ¿vale? Obviamente de construcción Vamos a traer aquí también Ya las cosas para que se vayan haciendo Aunque tengo una cosa En su momento, para hacer las cosas bien Que quedara guay y bonito Tuve que sacar una libreta Y empezar a apuntar todo lo que necesitaba ¿Sabes? Y directamente, ojalá tuviera esa libreta aquí Porque... Guau, ¿eh? Porque era de... De esta máquina tuve que sacar tres De estas tres Dividir una para tal y así Y directamente una locura Pero bueno, es así este juego Si no haces aquí solitamente No vas a poder hacer las cosas bien La he hecho mal Vale Pero creo que este ya es el último, ¿no? O no, quedaría otro más Mira, lo haría aquí Ya quitaré seguramente Una 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 Esta ya es, ¿verdad? Sí He construido una aquí de abajo Espérate De hecho Aunque da igual porque no cuesta mucho Y total esto nos va a sobrar tal y cual Hola, pues mira Nos va a llegar justito, justito Tú Aquí se va a quedar Mira, me falta el amigo Luego tenés en cuenta que me puede ir mal de FPS y tal De rendimiento De momento va bien No sé cuántos FPS voy Pero de momento va bien De momento vais a ver esta megaestructura, ¿vale? Que es el ascensión espacial Mira esto Es muy grande Es muy grande Mira esto Es enorme La verdad Es enormido Tiene que darme daño No me dejaría poner otra, ¿verdad? Vale Pues ya Por esto Así es como avanzaba Así es como se avanza de normal, ¿vale? Para ir mucho más rápido Vale Si mis cálculos son correctos Esto debía estar aquí Uf Menos mal Pues no son correctos, ¿no? ¡Yahoo! ¡Let's go! Pues menos mal que tenía ahí tiempo para atar Si no, me hubiera liado Tengo que ver que es simétrico, ¿eh? Son cuatro Dos, tres, cuatro Está bien eso entonces Está bien, está bien Cuatro Sí El quinto en el medio Vale Uf ¿Por dónde empezamos? Esto como va de... Esto va estupendamente Y esto... Vale, están todos igualmente bien Bueno Esto lo estuve haciendo antes, ¿vale? Voy a poner esto por aquí Justamente hice esto para el tema de la biomasa ¿Vale? Porque es un puto coñazo ¿Veis? Del biomasa Que esto sí que lo hago normalmente Que es con madera o hojas En un constructor Se hace directamente la biomasa ¿Vale? Aquí tendríamos que tener un porrón de recursos Efectivamente Vale, ya empezaríamos... Deberíamos empezar a tirarlos hacia arriba, ¿eh? ¿Cuánto tenemos? Vale, tenemos espacio Aquí habrá unos 400, 500 igual O incluso más de alambre de cobre Pero le vamos a empezar ya a tirar las cosas para arriba 500, 600 ¡Uy, qué rico! 600, ¿pero cuánto tenemos eso? 1300 Es que es para el ascensor espacial Que justamente lo pone por aquí arriba Necesitaríamos 1500, ¿vale? Vale, tenemos que apagar el hormigón Para seguir subiendo este Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer algo Vale, ¿qué recursos...? Bueno, recursos tengo por cojones Vamos a subir todas las menas Como ya dije aquí arriba Vale, eso voy a meter aquí contenedores De cada uno de los recursos De momento son 3 recursos Que son El hierro El cobre Y la caliza ¿Vale? Así que voy a poner aquí 3 contenedores Como tal Y además voy a hacerlo de manera bastante guay De hecho Tenía pensado hacer La rampa mucho más grande En plan de lateral Como de 3 espacios 4 espacios O 4 rampas en lateral Pero no Voy a hacerlo de una manera muy guay ¿Vale? Que esa manera va a ser De hecho os va a gustar bastante Mira, le da sin querer ese botón Vale, vamos a ponerlo justamente De organización Podemos hacerlo bastante bien Vale, aquí podría venir 1 Aquí va a venir la caliza ¿Vale? Sí Me gusta, gente Me gusta la idea Y ahora Ahí, me gusta la idea Espérate Porque igual se me puede complicar Vale, en lugar de aquí O sí, ahí sí Vamos a ir por el hormigón Es que lo que quiero hacer Es que puedo hacer de cimientos Vale, este lo taparía Vale, sí Hay que ir a por el hormigón Gente Es que mi idea ya Mi idea está hecha En mi cabeza Ya está, vamos En mi cabeza ya me pasa el juego Tal cual, eh La madre del señor En mi cabeza ya me pasa el juego Ya estoy en otro juego distinto No quiero deciroslo Sino que quiero que lo veáis ¿Vale? Esto obviamente va a llevar más trabajo Intuyo Pero Amigos Estamos aquí para disfrutar del juego ¿Vale? No para llegar al máximo Antes que nada Así que aquí debería haber A ver, mínimo 200 Debería, eh O sea Me gustaría que hubiera Mínimo 200 300 Me sirve Puedo pasar por debajo Definitivamente Parkour Hago así un poquito Vale, no salto Que si no me mato Vale Vale, a ver Que necesitaría para esto Vale, me sirve Sí, yo creo que podría hacerlo ya todo Y este Vale, cojo todo Vale, vais a Maldito flipar, ¿vale? Pero va a ser bastante bonito Vais a decir Uy, caramelo Que buenamente tienes Yo te diré Muchas gracias, compañero Y te diré Dame una solución Y tú dirás No quiero Yo diré Pues vale Un like Eso sí Pues me sirve Bueno, vamos a empezar a hacer esto Vamos a hacer con el 6 Vale, tiene que ser Uno para acá ¿El por qué? Me diréis Preguntad, preguntad ¿Por qué caramelo? Porque ahora esto lo quitamos Hacemos En las elevadoras Ponemos justamente esto Pero en lugar de ser así Vale, tiene que ser justamente Hacia abajo ¿Cómo coño es? Hacia abajo Ah, como es un elevador Solo eleva Por lo que primero tenemos que hacerlo Abajo del todo Así que Hagamos esto Justamente Abajo del todo, amigo Así que tenemos que cuadrar Esto por aquí Vale, desde aquí A ver, lo puedo hacer así Desde aquí abajo Pero es que aquí va a hacerlo justamente de arriba Y no quiero que sea aquí arriba Quiero que sea desde abajo Vale, esto igual es un poco locurito Lo que voy a hacer ahora Pero Es necesario Crézme Lo es Me tengo que cuadrarlo Vale, ya sé cómo cuadrarlo Esto sí es una locura Pero crézme Va a ser bonito Va a ser guay ¿Esto luego se quitará? O... Bueno, puede que no Seguramente no Lo más seguro Pero por nuestro Lo que tengo abajo, ¿vale? Sobre justamente aquí Vale, vale, vale Es aquí Vale, de aquí Una rampita Hacia arriba Aquí Incluso una antes Aquí Esta de aquí la quitamos Y esta La... Esta no, la seis Seis cojones Ahí sí Ay, perdón, sonora ¿Qué coño? ¿Qué coño le da? Vale, este Ahora sí Tenemos que elevarnos Por el camino Vamos bien Vamos estupendamente Yo creo que ya Sí, justo Vale Y ahora Este árbol No me gusta Así que lo talo Ahí me he quitado Ah, tengo combustible Tengo combustible Vale Vale Vamos a quitar todo esto Para que se vea limpiamente Perfecto Vale Ahora desde aquí Vamos a colocar Justamente esto En todo el puto Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo De aquí para acá Perfecto Aquí me sirve Esto es para Para hacer una guía Como tal, ¿vale? No tiene que ir Como habéis visto, gente Si yo lo pongo De aquí Para acá Obviamente la dirección es esa Pero si lo pongo De aquí para acá La dirección es la otra, ¿vale? Ahora sí Ya tenemos esto listo Mierda, la lia, obvio Son un poco más para atrás Vale, son para atrás Un par de mentitos Cuatro Aquí yo creo que está bien ¿Puedo ponerlo directamente Sin poner la cinta? A ver Si puedo Mierda, tío Igual un pelincito para atrás, ¿eh? Yo creo que va a ser Sí, un pelincito más Esa es la medida Perfecta, amigo Otro más para atrás Bueno, la dirección va a ser justamente Entre que he clavado Va a ver la que Ahí no está centrado No me jodas Así Vale, es ahí porque suena el click Eso creo, ¿vale? A ver, vamos a verla ahora Atento, atento, atento Atento, atento Menos mal Porque no llegaba Uf, yo creo que sí que llega O no No sé Oh, sí, sí Se ha quedado perfecto, amigos Se ha quedado perfecto Se ha quedado perfecto A ver Uy, 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 uy Qué rico, papi Vale, sí, sí, sí Esto Como pito al culo Vaya, queda esto Vaya Esto es que de aquí no se mueve Esto está perfecto Vale, pues ahora de aquí vamos a traer Un material Del otro Traeremos otro Y así Vale, como de momento son Creo que son tres Voy a poner uno Bueno, creo que son cuatro Así que vamos a poner varios De hecho, cada dos ponemos uno Este lo quitamos Esto me encanta, gente Esto de tener que organizar todo Nah, bárbaro, bárbaro Vamos ahí Perfecto No, está justamente al revés Aquí, pero en naranja para allá Ahora sí A esas sí Vale, es Uno, dos Aquí fuera Vale No, joder Me ha hecho valios Ahí está Es este Este es aquí ¿Cuánto tengo de esto? Bueno, no tengo demasiado Aquí luego pondremos unas vallitas Todo bien ¿Vale? Para que no vengan ahí las infecciones técnicas Y nos peguen un palo Todo bien, amigos Aquí Como yo hago jamón en Jurassic Park No me he reparado los gastos Mira, he construido donde no era Pero bueno, ahí se va a quedar Vale, vamos a construir ya estos Es que yo me estoy anticipando a cosas que no han pasado ¿Vale? No preocuparse Caramelo, ¿estás loco? Cállate Este está cuadrado con aquello A ver No, no está cuadrado Por suerte Ahora sí que está cuadrado con lo otro Justo en el medio Está perfecto Ahí no Aquí sí Perfecto Vale, pues ahora ya vamos hacia abajo Y colocamos todo esto De hecho vamos a expandir con este Ya podríamos Ah, bueno, no hace falta expandir este realmente A la H se quitaba Sí Ah, pues no se quitaba la H Ah, sí se quitaba la H Ahí está Ahora ya con que expandamos uno Ya podemos hacerlo todos, ¿sabes? Es decir Vamos a poner el Seis ¿Qué es este? Hace ya Y ahora Todos los recursos de todas las menas Van a ir directamente hacia aquí, ¿vale? Vale Suficiente, amigo Suficiente Ahora aquí Es El cuatro Ah, uy, lo pone directamente todo Bueno, bueno, bueno Acabáramos Amigo Dime que me sacas aquí el esto Hace allí, tío Me sacame pinga, hostias Vale, voy a tener que hacerlo en este Son dos de instancia Aquí Aquí va uno Este es el medio Eso sí Vale Se está Aquí es otro, ¿verdad? ¿Qué coño es, tío? Aquí Madre mía La perspectiva de mierda Ahí tenemos Y aquí tiene que ir otro, ¿verdad? Perfecto Sacamos esto Este paletoro que hace arriba Como veis es de nivel 1, ¿vale? Transporta hasta 60 recursos por minuto Luego Luego tendremos mucho más ¿Veis el...? Ese click Es que toca Si toca Denuncia Ese también Perfecto Y ese Ahí Pip, pip, pip Perfecto, amigo Vale, pues esto ya estaría Podemos quitar ya este tranquilamente Uf, me va gustando Me va gustando bastante Vaya mega construcción Del crux La verdad Vale Vamos a llevar ya Hacia arriba Bueno, en lugar de llevar ya Todo hacia arriba Lo que vamos a hacer primero va a ser Para que no se deje de La construcción como tal Para que no deje de hacerse todo Vale, porque si yo ahora mismo Quito de aquí algo Todo se va a colapsar Así que lo que voy a hacer Va a ser directamente Llevar esos recursos Hacia allá O como si estuvieran yendo los recursos Vale, primero va a ser El hierro De hierro No, hierro no Vamos a poner primero El hormigón aquel Mira, voy a hacer una pedazo De carretera Desde aquí hasta aquí Pero vamos Que vais a flipar Os va a quedar el culo roto Vale, el hormigón se necesita Constructores Parkour Ah, claro Me gustaría tener algo Siento que es un No, hombre, no Eso no Esos chistes No No, no Bueno, en verdad Cada uno lo que quiera Vale Esto se va a hacer al almacén Como tal Y de aquí va a salir Pues de aquí va a ser De momento Vamos a poner este Y mira, mira Yepa Una Dos Tres Cuatro Vale Sí, campo Vale, de aquí vamos a poner Un constructor No Un nor No 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 porque la caliza Necesita el constructor Vale, pues de aquí Como este va a ser Ay Para la verga Vale, pues vamos a tener Este primero Antes de hacer esto Organizador No, especial tampoco Producciones Necesitamos tener Planchas Planchas de las tochas De ese que digas Buf, que tocho Esto nos hace falta Tornillos Madre mía 2500 tornillos Tú Madre de Dios Más de unos cuantos Vale Vale, y ahora Esto tendría que pensarlo Tranquilamente De hecho Podría incluso Abrir un Sí, podría hacerlo Aquí incluso Para vídeo Para que vosotros Sepáis la enfermedad Que tengo Con tener todo Tan controlado Y todo tan O es como yo quiero O me pegue un tiro En los sesos Vale Sí, puede que incluso Abra el paint O el photoshop Y lo haga aquí Directamente Tío, antes sí que podía Aquí en la escalera Vale Vale, aquí vamos a Poner un constructor ¿Para qué? En este caso Para Va a dejar además Un huequito grande Vale, por si entre medio Necesitamos sacar algo ¿Vale? De hecho, en lugar de poner Solamente uno Pondremos dos Eso sí, dos A la misma altura ¿Están puestos al revés? Exactamente Los dos están al revés Muy bien Pondremos el puto mal El constructor Vale Ahora sí Tenemos uno Y además Hay clavadito ¿Aquí o aquí? Justamente aquí Para esto Vale Vale Vais a ver ahora La enfermedad que tengo Con que todo sea simétrico Uff Esto digo Yo no sabía que era Que era tan enfermo De esto Hasta que Hasta que Pudamente Espíritu Vale Esto tiene que ir Recto Vale Esto ya iría Hace allá Perfecto Y esto tiene que ir En un ángulo De 90 grados Vale Atentos Logística Vale Esto tiene que ser Un divisor Justamente Este divisor Va a ir en el medio Voy a subir aquí Mierdas Déjame subir Mierdas Vale Esto va a ir justamente Me cago en tu padre Me cago en tu padre Así que lo Ahí está Esto va justamente aquí Va a ir justamente Dentro del medio Vale Esto debería estar en el medio Perfecto Y ahora de aquí Cuando aquí vamos a sacarlo Hace ya Perfecto Y ahora de aquí Ah ¿Ves esa curva ahí? Mira ¿Ves eso? Ah No Tiene que ir de aquí recto Y ahora de aquí Eso ya me gusta más ¿Ves? Aunque no es un 90 grados Como tal A ver A ver Aquí te he parado No sé que liado Vale Esa que sí No No, no sé si era Yo creo que ese no es un 90 grados No me suena a mí Que ese no es un 90 grados Yo creo que está 74 que antes La verdad Pero bueno Ahora queda bonito Y antes también Así que O sea, va a quedar así Ahora sí que es 90 grados Una curva bien Bien cerradita La verdad Y por cierto Una de las series Que justamente acabo de ver Por aquí Dice ¿No has pensado hacer Una serie de Nomás Sky? Sí, tengo pensado hacerla Vale Pero bueno Tiempo al tiempo Amigos Tiempo al tiempo Vale Esto va a ser para el hormigón ¿Vale? Así que ahí está Como es hormigón Pues hormigón poniéndose Y hormigón poniéndose Vale De aquí van a ir los dos Hacia contenedores ¿Vale? Hacia los containers Aunque como luego más adelante Sé que vienen ciertas cosas Vamos a dejar una cierta separación ¿Vale? Vale Vamos a dejar cierta separación Para De hecho Con que haya uno me sirve O sea Con que haya uno me sirve Vale Empieza la locura Nueva Este aquí Que sí Lo he dicho Que empezaría una serie De Nomás Sky Porque encima Está bastante guay Y todo eso Así que De hecho En su momento Hice una serie Aunque me pasó como este Es un juego Que son juegos Que me vician tanto Que en fin La vida No está ahí en medio Unión de cintas Ponte en medio Hijoputa Eso Que son series Que al final Le acabo jugando más Fuera directo Que otra cosa Y la acabo liando Perfecto Eso sí Vale Esto listo Vamos a ir ahora Con el cableado ¿Vale? El cableado también Es guau Es cojonudo Vamos a poner la máquina Ponemos entre medias No Vamos a poner justamente aquí Una Cada dos Podemos ponerla Sí Cada dos Podemos ponerla realmente Sí Cada dos Vale Y está aquí No me digas eso Que me cago Tu padre Y aquí No me va a dejar Pues cada tres entonces ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡No! ¡Ah! Vale Pues va a tener que estar aquí ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! Sácamelo El ángulo de allí Amigo Vale Está recto Perfecto Vale Ahora este Uno Para acá Aquí Ese sí Este sí que va bien aquí Vale Para que todo tenga electricidad y tal ¿Vale? Ahora veréis un poquito Cómo va todo Fusionaría toda Toda esta vaina ¡Ay! No tengo cables Me cago en tu padre Dice ¡Uy! Sí que curvas Que sí Que son bonitas ¡Hombre! Pero te digo Es que estos están De A ver Lo puedes hacer Como te dé la gana Puedes hacerlo feo Puedes hacerlo tal Pero para qué hacerlo feo Gente Si lo puedes hacer bonito ¿Sabes? ¿Qué te va a costar? Un poquito más Amigo Si el juego se llama Satisfactory Satisfacción ¿Por qué no? ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Jugar a un juego de coches Y no coger un coche? Pues igual ¿Vale? Si se llama Satisfactory Tendrás que hacerlo satisfactorio Y un cable En todo el medio De nada Pues no satisfactorio ¿Vale? Vale Esto listo Aquí ya podemos empezar A traer el hormigón De hecho vamos a traerlo ya Me suele traerlo ya Entre muchas comillas Vale La rampa es esta ¿Verdad? Sí Atentos a esto Lo bonito que va a quedar tú Mira Este de aquí Tiki 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 Lo máximo Este sí que sí Lo máximo que llega ¿A qué llega? Joder Pues sí que esto es largo ¿No? Aquí Esto vamos a quitarlo ahora Es un problema Incluso hasta el bajo ¿Eh? Hasta el cielo Con ella No llega ese Demasiado algo Bueno Se va a quedar así Va Vamos otro aquí Y este Aquí Y ahora este Lo vamos a enchufar en cualquiera En este mismo Para que si vas arriba Ya tenga necesidad ¿Vale? Seguramente colapse Y haga Piu Pego un peo No hay bastante todavía Hay bastante Vale De hecho hay bastante Porque hay que no estar en funcionamiento Voy a llevar ahora De A esta Una cinta hasta allí ¿Cómo voy a hacerlo? Buena pregunta No lo sé Uff Vale Me he quedado ya casi Y sí Eh Jovenano Te queda poquito la verdad Vale Vamos a tener que llevar esta cinta para allá Obviamente con una mega plataforma Tó guapa Pero por supuesto Seguirá siendo bonita Bueno De hecho Uff Uff No Tengo que hacerla de allí para acá Eh Sí Porque si no No va a cuadrar Y si no cuadra No gusta Mi amigo Hay que hacerlo todo simétrico Vale 360 ¿Cuánto tenemos de estos? 200 Tenemos suficiente Está bien Tengo que hacerla de allí para acá ¿El por qué? Porque yo ahora mismo pongo aquí una plantilla Es decir Si ahora mismo pongo aquí esto ¿Cómo sé yo que luego esto Cuadra con justamente aquello? ¿Sabes? En plan que Tiene que ser perfecto todo Vale Así que vamos a hacerlo Vale Una altura va a ser esta ¡Oh! Es que no veo Vale Vamos a ir para allá Vamos a hacerlo de allí para acá Pero además vamos a hacerlo por el aire Por el aire En plan por arriba Justamente por esta altura que va Sí Sí, 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 sí Eso sí Claro Si hago esta altura Esto va a quedar aquí como el orto Pero bueno Desde aquí para allá Bueno, vamos a hacerlo desde esta Y luego ya tiramos dos para la derecha Bueno, pues no Tres para la derecha Espero que no me toque con los cables de aquí Me toca con cable Bueno, pasa nada Tiramos para acá Ahora igual te vemos Esto luego lo quitaré todo, ¿vale? Lo haré todo bien Pero bueno Hasta que se haga todo guay Hay que ser así Vale, una rampita Una rampa tan alta Sí No, perdón Este Esto ya es vida De hecho Igual una altura más alta Así que voy a coger una Una de estas Una Una escalerita de las chiquirillas Cimientos De rampa de dos metros Esta sí me sirve Esta perfecta Tenemos que ver Pues entonces me voy a cargar ya Que no sé cómo suena la mierda Toma el huevo frita, coño ¿Esto qué es? Hatcher Remains Vale, esto ya lo puedo quitar, ¿eh? De hecho Igual no tiene por qué ser tan alta No, esta no me gusta No, tan alta no puede ser Tan alta no a mí No, un metrido Eso sí Miran, imperceptible, gente Imperceptible ¿Qué es Zub? No sé qué es Zub Este sí va a ser perfecto Dios mío ¡Cállame luego! ¿Qué estás haciendo? Un respeto al payore Vale, vamos a poner este aquí Y este cable que va a tomar por culo Vale, este cable Se va a caer sin necesidad No problema Esta ya puedo quitarla Señora Esta etiqueta Vale, ya esto Como veis Ya como no está comunicado Pues está en rojo Ya Uy, ya no se puede hacer nada Vale Y atentos Que se viene La mega construcción Todo esto va a ir Fuera Todo Fuera 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 Amigo No sois necesarios ya Gracias No sois necesarios Vale, esto por aquí Vamos al 6 Seguimos con esto Esto Te digo, es lo que más me gustaba El tema de cuidar todas las cosas Y ahora ya ponemos el MK1 Todo el MK1 De hecho, como va a ir para allá Vamos a poner justamente Aquí Y era esto Ya directamente Esto que coño es, tío Tú te quedas Esto aquí Me cago Desde aquí Claro, tiene que ir para adelante En verdad Tiene que ir para aquí No está No está en el medio Pero bueno Ahora los cuadras ya Vale Es No, es uno más Es este de aquí Es este De aquí para allá, verdad Sí, exacto De aquí para allá Todo y eso Y así Bueno, a ver Con todo Por eso quería hacerlo así Todo en plan Rápido y mal Lo de abajo Porque esto le iba a durar Nadie menos Vale Dime que pasar por alto, amigo De hecho, creo que pasa por alto Oh, que rico, papi Oh, que rico, papi Mira, está totalmente cuadrado El JAP este me va a joder entero Me voy a cagar en toda su puta No, claro, eso no Oh, dime que lo pasa Para la parte próxima Oh, me cago en tu padre Vale No pasa nada No pasa nada Vale, al menos Esto ya está todo cuadrado A ver Podemos quitarlo Y Facilísimo, amigos Quitamos todo esto No sé por qué puede ser eso ahí En verdad La tomo por culo el cable Es que en verdad No sé para qué queda esto aquí arriba Vale, este ya sí Vale, este ya sí Vale, tenemos que llevarlo hacia allá ¿Qué puedo hacer para no quitar el hub, tío? O sea, para no quitarlo ya, vaya Vale, puedo hacer Lo puedo construir en un lateral, ¿no? Se va a ir toda la puta, pero Vale, de momento lo puedo El JAP lo puedo hacer A ver Puedo hacer ya arriba el JAP, en verdad Sí, puedo hacerlo ya arriba Vamos a hacer directamente el JAP arriba Esto se va a desconectar durante un poquito Va a hacer ¡Uy! Que me caigo Y ya, pero bueno Ordinamos Vale, tenemos espacio Apagamos Vale, esto apagamos No, vale, ni apagarlo Era esto No, esto no, amigo A tomar por culo Sí, yo lo sé Si ya sé que te has quitado Si, ¿sabes? Si antes que tú ya lo sabía yo ¿Me entiendes? El JAP El JAP Como es un poco más ortopédico Más grande Vamos a hacer aquí una pequeña plataforma Para que luego este JAP irá al final del todo, ¿vale? A ver, que no me va a apetejar andar mucho Lo vamos a poner aquí Vale, el JAP ¿Cómo está aquí esto? Ah, de bárbaro, ¿no? Ah, bárbaro, bárbaro Quitamos esto de aquí Para que no se cambie de alerta Perfecto Claro, no Eso ahí no me gusta demasiado Bueno, espera No, eso ahí no me gusta mucho No, no, no Ahí no puede ser Tiene que ser un poco a la derecha ¿Por qué? Porque claro, si no va a estar de todo ahí en suspendido Y luego, por ejemplo, el camión por ahí no pasaría No vamos para allá Aquí Aquí ya sí Eso está demasiado empinado ¿Qué empinado? ¿Qué tío tonto? ¿Esta está si no cae? Vale Ahí ya cabes A ver ahí Nah, bárbaro, bárbaro, bárbaro Bárbaro Nah, impresionante Esto lo cogemos y hacemos así Para que se quita la mierda de interrogaciones Esto Esto está increíble, gente O sea, no A ver, si queréis construir vuestras casas y tal No me llaméis a mí Porque no tengo ni puta idea de construir casas Ahora, si queréis construir Un JAP bien puesto Llamadme, ¿vale? Mira, de este Ahí está Mira, de aquí Aquí ¿Y ahora de aquí? ¿Dónde? Ya, mientras había terminado Sí es, amigos Sí es ¿Y este? Pues ahí Bueno, no podía nubilar Vale Ahora, este Aquí Este tendría electricidad Entre muchas comillas ¡Amigo! ¡Amigo! Estamos Estamos en el aire Vale Y ahora ya está conectado abajo A ver Sí, sí Que está conectado Mira, mira como está todo verdecito Claro Esto era otra cosa, Antonio Casi me cuero Vale En principio debería estar todo bien, ¿verdad? Está todo estupendo Vamos a poner todo esto lleno Perfecto Vamos a continuar con esta de aquí, ¿vale? Ahí va, claro ¿Cómo coño subo ya arriba? Ah, claro Dispeto el gache Por abajo, por abajo Echete para abajo No, no te voy Ah, bueno Ya sé O sea, ya me ha ocurrido Cómo hacía yo esto O sea, ¿os acordáis? Esto lo aprendí de Minecraft, ¿vale? Esto lo hacía yo con Cimientos Este ¡Ah, no! El triqui-truco de Minecraft, vaya Mierda, ¿qué coño hay aquí? Ahí está Eh, así es fácil Voy a ir saliendo hacia arriba Y justo cuando me deje voy a estar ya Ay, novatos Mira, ahora quito todo esto Porque esto luego tendré que hacerlo plan bien El triqui-trucu Vale Ahora este lo vamos a comunicar justamente con aquel Uno Uno Uy, qué bien, ¿no? Ah, no No está muy bien, amigo Ahora aquí tiene que venir una rampita No, tiene que ser de esta, esta, esta Chota, cabras Coge este, cojones Me jodas que la he liado Ah, tío, tiene que ser con otra altura de rampa Entiendo Esto lo he quitado, joder Me está haciendo la vida imposible, cojones Vale Vale, este Ah, mira, se lo puedo construir Oh, mira No sé qué podría hacerle de aquí A ver No, tiene que ser una baja Tiene que ser a nivel 2, tú A ver Ahora sí, tampoco Nivel 1 se casa ahora No, ahora nivel 2 igualmente, amigo Nivel 2, nivel 2 Uh, nivel 1 Oh, bárbaro Bah, bárbaro, bárbaro Oh Madre mía, tremendo Llevamos esta desde aquí Tenemos Tenemos estupendamente esto Ah, tiene que ser justamente hasta la rampa, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no miras lo que ocurre en la rampa ¿Veis? Y eso no queremos ¿Por qué? Porque ahora todo esto es asimétrico Y no queremos bajar Aquí asimétrico no queremos, ¿eh? Justamente hasta la rampa Aquí Y era una Justamente en la otra bajada Coño, pasa Aquí la tenemos Y ella está En la bajada Ahí, justamente ¿Podríamos hacer a que fuera por un lateral? ¿Podríamos hacerlo? ¿Vamos a hacerlo? No ¿Por qué? Pues porque ya no seré asimétrico, ¿vale? Vale, esto más para allá Esto es que es una locura, ¿eh? Venga, rope Ahí está el truco de hacer el golpecito Y aquí Ahora esto Justamente Aquí Y ahora esto ¡Ah! Dolor En la neurona Esta curva no me gusta, amigo No A mí las curvas bien, la verdad ¿Qué coño he quitado? Ahí sí Ni de coña Tiene que ser uno más para adelante Vale Lo siento mucho, pero esto O queda bien O no lo hacemos, tío ¿Veis? Mirad ahora qué bonito Mirad esto ahora Esto está estupendo, amigo Esto está estupendo Más Más, más, ¿no? No hay más Este aquí Este aquí Ya está para adelante Tiene un mante Un saludo Uy, sí Que me mato Vale Este va a ser justamente aquí, ¿verdad? Aquí Estamos de lado Vale, esto ya está funcionando, ¿verdad? Esto funciona Vamos a poner que sí Esto debe estar funcionando ya, ¿no? A ver Tiene que salir de allí el recurso Vale, sí Eso ya está en colorcito Ah, sí, sí Ya está perfecto, tío Está perfecto, la verdad Dice Buenas, un nuevo en tu canal Y lo raro es que noté Es que creas plataformas una por una Porque no usas el Zub Lo cambias con la R Cuando Está colocando cimientos A ver Con el Zub Es que eso no estaba antes Eso es algo nuevo Vale, es con el Zub Que el Zub es visto Que es a la E, ¿no? No, a la E, no Esto con el Zub A ver, ¿cómo es esto? Bueno, sí Ah, vale Entiendo que ahora Se hace, se pone todo Uh, pues está muy guapo, ¿eh? Muchas gracias Es que yo, a ver, te explico Yo jugué hace cosas de Dos, tres años Y no jugué las experimentales Ni hice nada desde entonces Vale, entonces hay muchas más cosas Que son totalmente nuevas Y que por eso No tengo ni puya de ella, la verdad Así que, oye Que haya puesto eso Es bonito, la verdad Entonces me lo llevo ya Y gracias Gracias por el consejo, tío Muchas gracias Y por todo Si no leo mucho el chat Es porque estoy haciendo La serie como tal para YouTube Y, bueno Algo que ya comenté Es que me encanta comentar Me encanta comentar Vale, entonces pues Si me pongo a leer el chat y tal Pierdo el hilo Y es como tal Leo igualmente los comentarios Porque sé que toque Todos los comentarios Pero Igual que pueden pasar Un par de minutos Entre uno y otro Que lo leo tal y cual Por lo dicho Es que si no Me pierdo el hilo de todo Y no quiero, ¿vale? Le doy prioridad al No sé, la verdad Que sí Que me gusta leer a toda la gente en el chat Me gusta leer Pues lo que me comentáis Sobremente todo Pero Creo que el crear contenido Está más allá de que Leer comentarios Me refiero Mi contenido como tal Es comentar Tío, me encanta Me encanta comentar Me encanta el El ir, pues eso Diciendo todo lo que estoy haciendo Lo que voy a hacer Lo que va a pasar Tal y cual Vale No me gusta nada Porque eso ya lo estuve haciendo Durante mucho tiempo Y directamente me quemé los directos Por eso Porque no creaba contenido Que a mí me gustara Sino que más bien Lo único que hacía era Responder a la gente Y era esto un interrogatorio Y era tal Y digo, paso Vale, pero esto Ya empiezan aquí los lagazos Eso es buena señal Vamos a ver que todo esto esté bien Sin energía No están conectadas No están conectadas Ah, no están conectadas Ahora sí Para el cul Vale, ahora sí Vamos a decirles que cojan Están ya cogiendo caliza Para hacer hormigón Perfecto Perfecto Vale, pues mirad Una de las tres Ya tenemos lista, gente Además para que quede guay A ver si empieza ya a venir esto Mira, va por el momento Va un poco lentito, la verdad Pero bueno Y por cierto Hace unos días Conté No sé, creo que fue ayer Antes de ayer A nivel de cuando estoy grabando esto Conté el estudio de Bogtej Dice La historia del oso Boitej Se pronuncia Boitej Significa soldado feliz Sí, sí A ver Lo supe después Pero a ver Tened en cuenta que yo Esa historia la vi por un tic-toc Y luego ya la vi por Por eso La comenté a vosotros Digo Pero no creo como se decía Pero sí se dice Boitej Y sí Le pusieron ese nombre Por justamente eso Pues se llama soldado feliz Porque era un oso Y de hecho Bueno, os lo comento Vale, gente Ya que estamos por aquí Lo vuelvo a repetir En la segunda guerra mundial Los polacos Se encontraron un niño Que estaba sujetando una bolsa Y en esa bolsa Parece que había algo Pues bien En esa bolsa había Un osesno súper chiquitito Y lo que hicieron Los soldados polacos Era que se lo compraron al niño Vale No me acuerdo muy bien Con qué Si era con comida A saber Vale Pero bueno Lo que hicieron los soldados polacos Fue a adiestrar al oso Vale ¿Y para qué? ¿Para utilizar armas? Obviamente no Vale, es un oso No es el planeta de los simios Vale Lo utilizaban para que les ayudase A transportar municiones Cajas Todo ese tipo de cosas Vale Total Que al cabo del tiempo Lo quisieron alistar Para el combate Pero los británicos No dejaban Transportar a nadie Que no fuera militar ¿Qué hicieron? Alistaron al oso En el ejército El oso tenía Su rango El oso tenía Su sueldo De hecho con el sueldo Que cobraba el oso Le compraban su comida ¿Vale? ¿Por qué? Porque existieron una hermandad Tan grande Que el oso era Creo que palestino ¿Vale? No era un oso muy grande Era un oso obviamente Era un oso como tal No era muy muy grande Pero era algo más pequeño De lo normal ¿Vale? Porque suelen ser Los osos palestinos Más o menos así ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo El oso se fue hermanando Con todos ellos Con los polacos y tal Pues en una de las Bueno en muchas de las incursiones Que estuvieron haciendo En la guerra y tal Cuando estaban bombardeando Los soldados polacos En la guerra como tal Pues todos los soldados Estaban como eso Protegiéndose Y todas esas mierdas Y mientras que el oso Estaba transportando Municiones El tema de Pues eso Las cajas y tal A donde deberían llevarse ¿Qué ocurrió? Desde entonces ¿Vale? El oso Creo que ascendió a Sargento O la ascendieron a Cava O algo así El oso se jubiló Con 20, 20 y pocos años Luego ya murió Pero desde entonces Uno de los símbolos Del ejército polaco Es justamente Un oso Transportando Un misil ¿Vale? Y eso es cierto O sea es algo Una historia real O sea que el ejército polaco Tuvo un oso Entre sus filas Aunque luego estuve leyendo Que parece raro pero no Que también Que no era el único animal Que tenían entre sus filas ¿El por qué? Porque ya utilizaban también Perros antitanques Que bueno Eso Los perros antitanques Como lo utilizaban Era que le ponían explosivos Y los metían contra En fin ¿Vale? El perro O sea que no podría Concerle mucho cariño al perro Porque en fin Estaba que explotaba Literal La verdad También tenían ¿Qué más era? Eran más animales Tío no recuerdo No me acuerdo de qué más era Pero eran varios animales Vaya O sea que el oso Sí que es cierto Que era lo más así raro Porque hostia es un oso Y de hecho Una de las anécdotas Que también cuentan Es que una vez Un soldado enemigo Se infiltró en el campamento De los polacos Y el oso Salió a defenderlos ¿Vale? Porque el enemigo Se estaba infiltrando Sin que nadie lo supera En plan espía Y el oso Lo asustó Y lo cogieron Y en fin Parece interesante El oso se llama Wojtek Wojtek Fue del ejército polaco Pero sí Obviamente no es un oso Que luchara y tal Sino que más bien Transportaba cositas Transportaba cajas de municiones Y esas cositas Muy guapo Te lo digo La historia es muy guapa Fue un intercambio De alcohol y cigarros A los cazadores De la madre del oso Claro Yo creo que la historia Que tú ves ahí En Pues lo tengo hasta aquí Voy a hacer una cosita Vamos a tener 100 aquí Y aunque aquí De aquí van a salir muchas más Pero bueno Eso es La historia que yo vi Es justamente contar eso Obviamente una historia de TikTok Tampoco puede ser muy larga O al menos Como es últimamente Es así Pero mira esto que es chulo Gente Como viene todo Pasa justamente por aquí Y como sube todo Está muy chulo esto Y de aquí ya va todo aquí Esto está estupendo amigo Esto está estupendo Vale Vamos a continuar por el siguiente Vamos a hacer la de Cobre Aunque la de cobre Va a ser algo más complicada Por el hecho de que la de cobre Tenemos que llevarla Por mil millones de lugares distintos Vamos a quitar de primera sexta Y ahora miraré eso Miraré el tema de De eso De hacerlo todo En loop Loop o zoop No sé como lo llamo La verdad Creo que es zoop O sea, también te diga el nombre Pero bueno Vale Esto por aquí Aquí seguramente va a ser La de cobre Sí Cobrecito ¿Qué vamos a necesitar para cobre? Para empezar Una fundidora Un horno Vamos a ponerla justamente aquí ¿Está cuadrada? Aquí sí Ahí sí está cuadrada Aquí vamos a tener una fundidora Vamos a poner varias ¿El por qué? Pues voy a decirte Ah, no hace falta No, con una ya es suficiente Vale Con que una O sea, con que haya una es suficiente Vale Va a subirme arriba ¿Y por qué? No sé Me hace ilusión Esta es cobre Y tenemos ahora Un constructor Un constructor Algo más alejado Porque entre medias Vamos a tener que tener Mil cosas En fin Esto va a ser una de acuerdo Vale Esta para que está alineada Con esta también de aquí Vale El constructor Aquí vamos a hacer El alambre Ay, perdón De hecho Aquí vamos a hacer varias ¿Por qué? Porque necesitamos hacer Con el cobre Se hacen de momento Dos cosas Que es El alambre Y con el alambre Luego se hace el cable Por tanto Necesitamos hacer Un constructor Y luego otro más adelante De cobre Perdón También de esto Por tanto Lo que voy a hacer Es Si me pego un tiro En los huevos ¿Me quedo inconsciente? No Vamos a hacer Una aquí Vamos a hacer dos Como tal Vamos a hacer De la manera Perdón Quitamos este Y si gente Ya sé que estamos Acercando al final Del episodio Justamente Uno aquí Y otro más adelante ¿Vale? Tiene que estar Todo muy limpio ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego tengo que sacar Divisorias Y tengo que sacar Mis mierdas Y si no También hechas las divisorias Y no hay suficiente espacio Entre una y otra Pues es una castaña ¿Vale? Mira Aquí Esto va a fundir todo En cobre ¿Vale? Ahora De aquí se va a hacer Alambre Que a su vez Este alambre Se va a transformar En... ¿Esto está recto? No, no Está recto esto Digo, no me engañe Que tengo un ojo Bastante clínico Vale Si es que a su vez Esto se va a convertir En cable Pero obviamente También necesitamos Tener cobre Perdón Alambre de cobre Por lo que vamos a necesitar Otro constructor Únicamente para eso Así que Este justamente aquí Y ya aquí Vamos a hacer Una división De cinta División de cinta Ponte hija puta Ah Divisor de cinta Claro Si está bien Pero estos gilipotas Esta es Va a ser justamente Aquí Y de aquí Aquí no Uy, uy Esto Uy, no está recto No, no, no Aquí está pasando algo Uy, uy, uy ¿Ves cómo esto no está recto? No me engañas Anda, acá vamos Hasta recto Mira cómo está esto Ah, porque huele Si no es simétrico Si está tratando en el medio Este no está recto, tío Vamos a subir una que arriba En verdad Lo que tenemos que hacer Es subirnos a una torre de Para construir Vaya, un lien de cinta Para ti, tira Ahora sí A ver ¿Dónde coño va esto, tío? Es que está re bien, ¿no? No Están bien Me he dado un telele con esto Una menos Tenemos que poner justamente En el lateral este Aquí Ahí sí Ahora sí Esto no está en 90 grados ¿Pero qué pasa aquí? No lo está No está en 90 grados ¿Por qué no está en 90 grados, gente? Si es que lo he visto, tío Ha te mandado un telele Y he venido para algo Vea, eso no está recto Tiene que ni más para acá ¿Cómo está eso? Más doblado que el piton cura Madre mía Un poco más para allá Divisor Con todo respeto hacia el cura Hay otra cura Esto debe estar algo mejor Sigue estando torcido igualmente Esto va a ser solo alambre Y de aquí va a salir directamente Vale Alambre, alambre, alambre Luego metemos aquí más cosillas Y de esas mierdas Vale Estamos Gente, vamos a ir despidiendo por aquí Este tercer episodio La verdad es que es bastante interesante Cuanto menos, la verdad Una historia ahí De nuestro el oso Boitech Muy guay, la verdad También hemos construido bastante aquí Ya traeremos esto tranquilamente Hacia aquí arriba Pero de momento Vamos despidiendo este tercer episodio De Satisfactory Muchas gracias a todo el mundo Obviamente Suscríbanse Al canal Y pues apoyen los likes O sea, apoyen los likes No, apoyen los vídeos Porque los likes no se apoyan solos O sí, no sé ¡Adiós! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes